Grupo de Oro Presenta La crisis del Partido Acción Nacional se extiende hasta este próspero municipio de la Ciénega de Chapala en donde el ex candidato del Albia Azul, José María Sánchez, se integra a las filas del Partido Revolucionario Institucional en apoyo de Ascensión Orihuela Bárcenas y Alfredo Anaya Orozco, candidatos a la gubernatura y a la Diputación Federal del Distrito Electoral 4 en una reunión con la estructura tricolor de Zaguayo a la que asistieron expresidentes municipales, comisariados ejidales y representantes de los sectores del tricolor el hoy ex dirigente panista asegura que las mejores opciones en este proceso electoral se encuentran en el PRI para quien pide su apoyo el próximo 7 de junio Un instituto diferente, pero eso quedó en el pasado, ahora me sumo a este proyecto y nos hemos sumado con todo el corazón y con todo el esfuerzo hemos estado trabajando coordinados con el profesor Girarte, con Ricardo, con el licenciado Juan Ramírez y yo aunque no pertenezca oficialmente a la familia PRI, sí les quiero decir que si todos hacemos cuerpo, si todos nos unimos en los proyectos para la alcaldía, para la Diputación Local, para la Diputación Federal y para la gubernatura pues el 7 de junio, ya lo dijo Ernesto, la victoria la tendremos El ex panista destacó que coincide con los candidatos del revolucionario institucional en que se debe poner orden en los diferentes asuntos de la administración pública a fin de evitar actos de corrupción y de volver a Michoacán al camino del desarrollo, la seguridad y el empleo con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín